Seguramente en estos días has escuchado hablar acerca de inteligencia artificial en el mundo del sector creativo y quizás sobre todo por la polémica que recientemente en páginas como ArtStation donde se está intentando regular este tipo de trabajo y de cómo en realidad está afectando a las personas y artistas que lo hacen sin estos programas Herramientas como Meet Journey o DALI que han pasado de su fase de pruebas a fases estables donde ya puedes trabajar con ellas pues han causado un poco de ruido acerca de cuál es el futuro de los artistas y también de los diseñadores Incluso herramientas como ChatGP pues van a estar en la mera del huracán y quizás pertenece a otro tipo de sector pero la pregunta es casi la misma si es que estas herramientas, si es que la inteligencia artificial va a quitarnos el trabajo y si es que nos va a reemplazar como profesionistas Sin embargo creo que es importante entender cuál es la postura y cuál debería ser nuestro pensamiento como diseñadores y en específico como diseñadores industriales acerca de estas herramientas y si en realidad nos están poniendo en peligro a nosotros como personas Pero en resumen diría que así como los tornillos así como un taladro eléctrico así como el CNC y así como la impresión 3D no nos han exterminado y no nos han aniquilado o dejado sin chamba en realidad nos han ayudado a potenciar nuestra creatividad a desarrollar mejores proyectos e incluso a ser más eficientes debido a la automatización de estos procesos en los cuales podemos dedicar a lo mejor más tiempo a otras tareas en lugar de estar haciendo tareas repetitivas donde una máquina siempre nos va a llevar ventaja En conclusión quedémonos no tranquilos pero sí intentando entender cuáles son las ventajas y cuáles son las bondades que nos brindan estas nuevas herramientas a nuestro proceso que al final más que hacer imágenes o más que generar renders o más que generar algunos pegotes de cosas pues nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero potencial radica en entender factores que por ahora las máquinas aún no son capaces de computar y comprender de la manera en que un humano lo haría así que entendamos la tecnología no nos peleemos con ella más bien abracémosla y usémosla para hacer proyectos cada vez mejores y como nota final y respondiendo muy directamente a la pregunta de si nos van a quitar el trabajo diría que no pero sí creo que aquellas personas o perfiles que entienden esta tecnología y se sientan cómodas y puedan aplicarla de buena manera van a tener mejores oportunidades y quizá una ligera ventaja frente a los demás